Aquí te vas a atorar, aquí te vas a atorar Pues sí, pero, entonces, qué esperarlos, wey Pues que nos tendré a chavos de revés, es más fácil Aquí te vas a atorar ayer Vamos, diez veces les dije, vámonos, vámonos No, no quieren ver Vámonos, vámonos Aquí hay gente en la sienda Dale, dale, vamos Ahí está, dale Dale, dale, dale Ya, ya están muertos, les destruí el carro A la casa, a la casa, a la casa, a la casa Está uno abatido, está uno abatido ¡Woohoo! Me compré el clúster, wey Con el clúster lo troné, wey Agarren el dinero, wey Vámonos, vámonos Quedan cuatro, no más Cuatro contra cuatro, vámonos Aquí hay gente El carro, el carro Vámonos El gas El gas El gas Ya, vámonos 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 Arriba 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 El auto hay que alejar Sí Póngale Póngale Blindaje Ya no aguanta Hijo de ese Dúchate No, viene el gas rápido Viene bien rápido Vámonos 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 Aquí Arreglalo Arreglalo Ahí están abajo Allí están abajo Póngale 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 dale 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 mataron a estos dos wey se bajaron no manches wey su carro esta esta aca a una de sus caras se subieron lo van a reparar reparen ustedes vayan reparando vayan a otro puto reparar aqui aqui ahi voy el gas se esta aproximando no 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 jingados ahi vienen ahi vienen ahi vienen no no se van a tener que aturar asi fam dale fam dale fam dale fam ver muy youtube adicion ataca aereo de presión aliado en camino buena ¡Dale fam, dale fam! ¡Dale fam! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Abre! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Dale fam! ¡Dale fam! ¡Está muy bueno, está muerto! ¡Está batido, está batido! ¡Que se sienta atacando tu blindado! Queda uno de ellos Queda un wey, queda un wey de ellos Muertos 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 de gula ganamos Queda otro Queda uno Muerto muerto Let's go fam, ahora si wey a gusto dormir Es que siguen reviviendo wey Mientras el carro no se destruya, reviven Por eso se lo bloquee wey, se lo bloquee el carro wey con el mio para que no saliera el gas Buenísimo Buenísimo Tres minutos raros Tres minutos raros Ahorita me uno con ustedes para jugar Barrio Royal Ok No, les bloquee el carro wey, les bloquee el paso Jajaja A la verga Tres minutos raros Tres minutos raros